Música Es muy bonito cuando uno egresa a tener un estímulo, el campo laboral es muy complicado en este momento, entonces el hecho de que las empresas vengan y premien al esfuerzo de nuestros estudiantes, y ahora es titulado para nosotros algo grande. Estos jóvenes ahora están saliendo en un periodo muy particular ahora en Chile y en el mundo, pero en particular en Chile, por lo tanto yo creo que es bueno el que se haga este tipo de cosas y podamos conversar con ellos en el momento de que salgan a terreno. Uno sale bastante capacitado para poder ejercer en el puesto que le toquen el cargo, e ir aprendiendo también complementando ya con la gente de la obra con más experiencia, pero uno sale bastante capacitado en cuanto a conocimiento para poder desempeñarse bien. Música 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 Música